Tres pescadores quienes quedaron a la deriva en el Pacífico Nariñense fueron rescatados por unidades de la estación de Guardacostas de Tumaco luego de que la embarcación en la que adelantaban faenas de pesca artesanal presentara falla mecánica. La operación de búsqueda y rescate inició minutos después de que los tripulantes de la motonave de nombre TICO informaran la emergencia de la estación de control y tráfico marítimo de la Dirección General Marítima. De inmediato, una unidad de reacción rápida de la estación de Guardacostas de Tumaco fue desplegada hasta la posición indicada por los pescadores aproximadamente a 4 kilómetros de la huella de mar de Tumaco donde fueron localizados y rescatados. Al momento del rescate, los integrantes de Guardacostas verificaron el estado de salud de las tres personas quienes se encontraban en buenas condiciones de salud. Posteriormente, la embarcación y los rescatados fueron llevados hasta Tumaco donde finalmente arribaron sanos y salvos. Las unidades de Guardacostas y sus tripulantes estamos trabajando continuamente con controles y patrullajes permanentes velando en todo momento por salvaguardar la vida y seguridad de la población civil en el mar. Es importante que al momento de navegar usen los elementos de seguridad en especial el chaleco salvavidas y nos pongan en aviso inmediato ante cualquier situación que ponga en riesgo su vida y la de los demás. Protegemos el azul de la bandera. Bueno, estamos aquí en la unidad de Guardacostas. Gracias a ellos estamos en tierra, salimos a la página de pesca por una noche práctica y llegamos a la deriva, allá a guardar cosas en la aplicación. Gracias a ellos les agradecemos tu detalle, tu colaboración por la pendiente de la gente del mar. Les agradecemos infinitamente aquí los tres tripulantes de la embarcación que atamos ya en el salvo. Muchas gracias, capitán. Gracias, capitán. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.